La diputada Adriana Noemí Ruarte tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, en la provincia de Córdoba este año se ha producido el mayor desastre ecológico a causa de la cantidad de hectáreas que han sido devastadas por el fuego. Por suerte, empezaron algunas temporadas de lluvia y eso le llevó un alivio realmente a los productores y a los que trabajan en las zonas rurales. El día lunes 16, o sea, el lunes de esta semana, la noticia de color en los medios locales de mi ciudad eran las lagunas negras. Las lluvias de los últimos días, de las últimas jornadas, arrastraron el hollín de toda la superficie y eso llevó a provocar algunas lagunas pluviales o algunos arroyos de un intenso color negro. Tan negro como el destino de todos los propietarios y trabajadores rurales si esta modificación innecesaria de la ley se pone en vigencia. Innecesaria e impropia. Porque si en verdad queremos atender, como dijimos todos, las terribles consecuencias que deja el fuego en nuestra ecología, se deberían estar pensando estrategias que permitan optimizar los recursos humanos, materiales y financieros. Se podría haber destinado a nivel nacional un aumento en el presupuesto para el 2021. Se podrían diseñar diferentes acciones para fomentar la recuperación del ecosistema dañado a partir de medidas coordinadas entre naciones y las distintas jurisdicciones. Los propietarios de las tierras incendiadas ven que la actividad productiva será muy difícil para reactivarla. Porque el fuego arrasó con la materia prima con la que trabajaban. Como es el caso de La Palma Caranday, mi norte, el Ixilín, el departamento Ixilín fue desbastado realmente por un gran incendio. Y lo digo con conocimiento de causa porque caminé y fui en el momento de los incendios. Hablé con los productores de primera mano, estuve cara a cara con ellos. Hablé con los bomberos y realmente la desesperación de todos los productores trabajando para poder apagar el fuego era realmente increíble. No hablo desde la silla de un escritorio, sino que hablo desde el camino recorrido mientras el incendio estaba produciéndose. Pero lo peor de esta modificación de la ley es la sensación extraña que da al leer los artículos en donde se puede llegar a inferir que a los propietarios se les está negando el principio de inocencia. Yo quiero expresar que el que no conoce la provincia de Córdoba al norte realmente no puede decir que es para la explotación inmobiliaria o para cultivos continuos. O sea, no se puede decir eso porque realmente no es zona para realizar ese tipo de explotación. Y por último, quiero decir que en la provincia de Córdoba la ley de ordenamiento de bosques está vencida. Este año debió ser actualizada y no lo ha sido. Entonces no tenemos una ley que esté en vigencia en este momento. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias.